Teorías y revelaciones sobre Evergreen. La espera por fin se ha acabado, las ansias se han llenado, las preguntas se han respondido y surgido otras nuevas, todo esto y más es lo que deja el episodio Evergreen. Primer episodio de Hora de Aventura que se estrenó primero en América Latina antes que en su país de origen. En el video que verán a continuación, no se hablará sobre la trama presentada en este episodio, ni sus curiosidades, en cambio les hablaré sobre las revelaciones, y las teorías que han surgido a partir de este episodio. Si no has visto el episodio te recomiendo verlo. Tiene ligeros spoiler. Se recomienda discreción. Revelaciones sobre el episodio Evergreen. Primera revelación. Los elementales. Los elementales se nos presentaron como seres mágicos, representantes de los cuatro elementos. Fuego, hielo, dulce y slime. Llegan a la torre de Evergreen por medio de portales, por lo que es más probable que sean de diferentes partes del planeta. Según se nos revela, aunque muran los actuales elementales, los elementos que representan vivirán, a menos que se altera la estructura misma de la existencia. Primera teoría. Los elementales de UU. Teóricamente, los elementales que actualmente existen son. La dulce princesa, encargada de cuidar el poder científico mágico del elemento dulce. Posiblemente sea pariente de Chatsberry. Lo cual significa que no fue creada por medio de la mutación causada en la gran guerra de los champiñones. El rey helado, elemental encargado del poder mágico de la nieve y el hielo, además se nos confirma que él no fue el primer portador de la corona, que obtuvo el poder de Evergreen y se comporta igual que Evergreen con su ayudante. La princesa slime, encargada de cuidar y dirigir el poder mágico del slime, no se sabe mucho si verdaderamente es ella, teóricamente los monarcas se convierten en los elementales. La princesa flama, encargada de cuidar el poderoso y peligroso elemento de fuego, al igual que los anteriores elementales, también es monarca de su propio reino. Segunda teoría. La supervivencia de los elementales. Confirmado en el episodio, a menos que se altera la estructura misma de la existencia, los elementales se garan viviendo, posiblemente reencarnadando, lo cual nos genera una nueva pregunta. En la época de los humanos, ¿quiénes eran los elementales? Hay dos teorías, la primera es que los humanos, a través de objetos mágicos como la corona del rey helado, adquieran el poder y la responsabilidad de los elementales. Otra teoría, es que para sobrevivir a la extinción, los elementales se oculten en sitios específicos, escondiéndose de los humanos, hasta que la gran guerra los sacó de sus ermitaños escondites. Segunda revelación. El creador, la creación, el funcionamiento y la cura de la corona del rey helado. Como se nos fue revelado, el creador original de la corona fue el mago Evergreen, se creó con el fin de destruir un cometa mortal. Cuyo circuito fantasmal se haga uno con su portador. Por esa razón, la corona se apega tanto a su portador, tanto así que si lo pierde de manera repentina, libera un espasmo de magia tan salvaje que puede congelar la tierra por cierto tiempo. La locura proviene del dominio mental que genera ese espectro fantasmal dentro de la mente de su portador. Se cumplió el primer deseo, pero con el precio de la pérdida de la cordura. Curiosamente me recuerda a lo que le dice Prismo a Jake en el episodio Jake de Edoch. Todo es una locura. Si, a veces un deseo bien intencionado lleva a... La locura. La fuente de poder de tal corona proviene de sus gemas, que son más antiguas que la corona misma, fuente de poder de un ser de lava. La forma de curar, posiblemente la locura generada por la corona, es usando un hechizo de concentración o un amuleto de enfoque básico. Tercera teoría. La fuente de poder de la corona y la gema de la princesa flama. Como podemos ver en Evergreen, la fuente de poder de la corona provino de un ser de lava, posiblemente en el antiguo reino flama. Esa fuente de poder es lo suficientemente grande como para cumplir un deseo de tal magnitud. Ahora notemos que la gema de la princesa flama, actualmente posible elemental de fuego, tiene una gema en su frente al igual que el ser de lava visto en Evergreen. Se ha mencionado en otro episodio que el poder de la princesa flama es enorme, tanto así como para hacerle un golpe de estado a su padre, poder que jamás imaginaron en el mismísimo reino flama. ¿Será que la fuente de poder de la princesa flama proviene de su gema? ¿Quién es el creador de las gemas de la corona y la de la princesa flama? ¿Por qué la gema de la princesa flama no era necesaria para encajar en el Enchiridion? Pues posiblemente estas gemas fueron creadas por un elemental mucho antes de Evergreen, posiblemente para guardar un gran poder, que tiempo después sería redescubierto por otro mago o elemental de fuego, el crearía el poder de la princesa flama. La teoría que más me gusta, es que la madre de la princesa flama fuera una elemental de fuego que creó esta gema especial para su hija, la cual le daría más poder que su padre, así poderla salvar de la maldad de él. Cuarta teoría. El efecto de la corona, dependiendo de la edad y de la especie. Ya hemos visto tres seres que han pagado el precio de obtener los secretos de la nieve y el hielo. La locura. Simón Petrikov, Finn Alterno y Gunther han sufrido la desdicha de caer bajo la loca influencia de la corona del rey helado. La transformación de cada uno ha sido diferente. Con Simón Petrikov los efectos de la corona aparecieron muy lentamente, no se le creció la barba con tanta rapidez como con Gunther, su nariz no se deformó tan rápidamente, ni le creció tan rápido el cabello, ni empezó a volar de una como Finn Alterno. Por lo cual podemos decir que la transformación de Gunther fue la más rápida. Eso se pudo ser por dos razones. Primera razón, la corona tiene un tiempo de efecto distinto entre especies, los humanos al ser más complejos, la transformación dura más tiempo en ocurrir. Gunther al ser un dinosaurio levemente mutado, la transformación fue inmediata y sin sufrir como Finn Alterno. Esto también se pudo deber a que la edad de la persona y la capacidad intelectual retarda el efecto de la corona. Simón Petrikov era más listo que Finn, de la misma manera Finn es más listo que Gunther, entonces ese nivel de inteligencia y su concentración es mucho mayor que la del el primer portador, por eso el retardo del poder la corona es mayor en especies más listas y más avanzadas que en otras menos evolucionadas. Tercera revelación. Un cometa cada mil años. Como el elemental Valtus nos reveló, un cometa se estrella con la tierra cada mil años, pero el cometa que trataba de detener Evergreen era diferente, anhelaba la destrucción de la vida. Prácticamente nos están restregando en la cara que ese cometa posee al Lich. También nos logran mostrar que para esa época, la tierra no tiene su habitual cráter, así como en el episodio Finn el Humano. Quinta teoría. La creación del Lich, la gran guerra de los champiñones y el cráter. Esta teoría es la más complicada de todas, pues une este episodio con el episodio Finn el Humano como ya sabemos, el Lich se creó durante la gran guerra de los champiñones, pues eso nos dice en el episodio Finn el Humano y Jake el Perro. Pero según este episodio, el Lich tiene un origen mucho más atrás. Mi teoría es que Gunther logró detener el meteorito usando el poder de la corona, evitó que el cometa colisionara completamente con la tierra, lo cual le costó la vida a Gunther y fragmentó el meteorito en muchas diversas partes. El meteorito contiene partes del espectro fantasmal del Lich, pero no puede ser activado sin la energía de una explosión nuclear, por lo tanto, Gunther al fragmentar ese mortal cometa, evitó que se creara el Lich y el cráter de la tierra. La corona al ver que había perdido a su primer propietario congeló la tierra por cierto tiempo, matando a los dinosaurios y empezando la era de los humanos. Ya con el tiempo, los humanos empezaron a descubrir los restos sobrantes de tal cometa, descubrieron que esos fragmentos eran altamente radioactivos, y en un momento de tensión diplomática llegó a formarse una guerra mundial. Lanzada como un intento de acabar con el enemigo y cumplir un malvado plan, es lanzada la bomba creadora del Lich, que junto con la radiación resultante logró mutar o matar a gran parte de la vida de la tierra. Una cosa llevó a la otra, la colisión de otro cometa creó el cráter que actualmente tiene la tierra y ayudó su focar o aumentar el terrible bombardeo, el cual le dio más fuerza al Lich. Simón detiene momentáneamente al Lich. Billy detiene momentáneamente al Lich. Y así continúa la historia hasta tiempos modernos. Cuarta revelación. El poder de los deseos. Evergreen tenía un heroico deseo, destruir a ese cometa que anhela destrucción, pero el mismo Valtus nos vuelve a aclarar el poder de un deseo, pues un deseo inapropiado podría causar un daño irreversible a la estructura misma de la existencia. Lesión que se deja muy clara en el episodio Jake el perro. Pero lo curioso es que en ese episodio, el Lich eliminó toda la vida, se puede considerar como un deseo inapropiado, pero no es así, pues si fue reversible, al igual que el deseo de Finn. Inapropiado sería si además de la vida común se destruyera la vida mágica también, destruyendo así a Prismo y las otras demás deidades. Para finalizar, un soporte a mi teoría pasada, es el hecho de que la corona siguió existiendo a pesar de que Finn deseó que el Lich no hubiera existido. Como la corona para ese entonces seguía existiendo con y sin el Lich, quiere decir que al final de cuentas Gunter o alguien detuvo el meteoro, evitando que el Lich destruyera todo. Punto a favor. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.